Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, mi nombre es Leynda Casarrubias y les le doy la más cordial bienvenida a Leynda Casarrubias TV. Y bueno amigos, hoy es un día de limpieza súper rápido porque solo vamos a limpiar lo que es mi comedor y la cocina utilizando estos productos de Metod. Creo que se lo dije bien, de Metod. Que los encuentran en cualquier tienda, yo siempre los compro en Walmart, este es el que es antibacterial, así que voy a usarlo para limpiar mi comedor y vamos a darle una bonita decorada. Y bueno chicas, ahora sí llegó el momento de decorar. Voy a estar usando esta hermosa decoración sencillita y fácil. Las calabacitas las compré en la tienda de Dollar Tree y mi cristal, mi base de cristal, esa la compré en la tienda de Hobby Lobby. El candelabro también la compré en la tienda de Hobby Lobby por un precio súper económico, no me costó más de 10 dólares junto con las velitas. El corredor de mesa también me lo compré en la tienda de Hobby Lobby, es muy bonito, es un color como doradito y nada más lo vamos a estar utilizando para colocar mi centro de mesa. De esta manera es como tengo mi comedor ahorita. Recuerden que mi comedor se puede transformar en redondo, cuadrado y en esta forma nueva que yo me la hice ahorita. Y bueno chicas, ahora les comparto una de estas ideas de cómo doblar nuestras servilletas para poder colocar nuestros cubiertos dentro. Primero como pudieron ver vamos a doblar esquinas con esquina y después vamos a ir agarrando una de estas esquinas, vamos a ir doblando, doblando, doblando como si nos quedara un cono y de esta manera súper fácil chicas, súper fácil. Lo vamos a dejar en esta forma que es como si fuera un tipo cono en los cuales ahí puedes meter los cubiertos. En esta ocasión por el video voy a colocar mis cubiertos por si les gusta y les interesa, aquí les voy a dejar el link donde yo compré estos cubiertos súper súper económicos a un excelente precio, están muy bonitos y aquí les voy a dejar abajo en la descripción el lugar donde yo los compré. Igual y aquí mismo también les pongo la página por si les interesa y les gusta. Yo no pagué más de 40 dólares por este juego para 6 personas con los 4 utensilios que se necesitan para el comedor. Simplemente así es como tengo mi comedor con las servilletas, casi no dejo los cubiertos ahí por los niños, pero así es como se vería si yo tuviera mis cubiertos en mi comedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Woohoo! ¡Ay chicas! Ahora regresamos a limpiar lo que es la cocina. Como ya vieron mi tiradero, vamos a empezar a limpiar nuevamente como todos los días, limpiando este desastre. Pero yo con toda la actitud, con todo el movimiento, con toda la música, todo lo que da, usando el mismo producto de Mettoe. Mi método. Se me hace más fácil decirlo en español, Mettoe. En español, en inglés. Pero bueno chicas, este lo estoy utilizando porque es un producto antibacterial y lo pueden conseguir en Walmart, en cualquier tienda lo pueden encontrar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la parte de mi isla, así es como la tengo decorada con estas flores naturales, este jarroncito que lo encontré en una tienda de segunda mano. Chicas, también la base la encontré en una tienda de segunda mano. Y mis rosas blancas que me regaló mi querido esposito. Ahora sí, vamos a pasarnos a lo que es la cocina, chicas. Ahorita voy a pasar igual a utilizar este producto antibacterial que es de la marca Mettoe. Pero primero paso a limpiar todo, todo con este producto que es antibacterial. Y luego estoy utilizando un producto que es desengresante, que ustedes lo van a conocer rápidamente ahorita que lo vean. Me van a decir, yo tengo este producto también en mi hogar porque este producto que viene a continuación, que es el desengresante, apuesto que todo el mundo lo tiene en su hogar. Y bueno, yo también utilizo estas navajitas que yo sé que otras chicas también lo utilizan para rasparle el cochambre que a veces se nos queda pegado en este tipo de estufas, chicas. Pueden usarlo antes cuando está todo seco o como yo, que yo también lo uso cuando ya está después de que la grasa ya está remojada. Lo uso en ese momento o bien antes para empezar a despegar todo, todo el cochambre que se le queda a veces a nuestra estufa. ¡Gracias! 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 Y aquí es el momento donde quisiera que la esponjita tuviera poder, es decir, piquity piquity pum 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 y que los trastes mágicamente se fueran. ¡Así! ¡Ay, chicas! Lo más difícil es lavar nuestros trastes, pero aquí con la magia del internet ya terminé de lavar los trastes. Bueno amigos, ya solo me queda limpiar mi refrigerador. Con este producto antibacterial de la marca METO. Y hasta aquí el video, chicas. Espero que les guste. Ahorita les voy a mostrar el resultado final. Nos vemos prontito con más y mejores cosas. Si te gusta este tipo de video, déjamelo saber en los comentarios. Dime si, si te gusta este tipo de video. Y regálenme sus deditos arriba, esos like. Que se vean, chicas. Ya que estamos de nuevo con toda la actitud positiva. Y nos vemos prontito con más y mejores cosas. Solo aquí en su canal, Leinda Casa Rubia. Te ve. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gracias por ver el video.